Buenas noches, amigas y amigos de Supervivencia y Buscar, soy Fernando de Supervivencia y Buscar Castellón y hoy tenemos una nueva votación de un compañero de Puerto Rico, que se llama Luis Salvaje y Natural y vamos ya con las votaciones, que se hace tarde hoy, a ver, Ani 4x4, Yankee Aventur, Aventura y Naturaleza, Maite Montaigne, Carlos SV Supervivencia, SV Activo Canary, Jack el Guía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, Aventura al Polaco, 7, Iker Paraca, vaya, Iker, Buscar Brequena Iván Grills y el otro es esta de aquí aventura a tu alcance bueno, otro aporte más y y agradecer a al compañero habernos aportado una lista nueva animaros por favor todos los que podáis correr la voz y suscribiros, acordaros que hay que estar suscrito a mi canal bueno, al canal de bueno, a mi canal o a mi canal, perdón porque el canal de la comunidad de la hiedra no existe como si solo es una lista de reproducción donde si te metes en el canal de la hiedra, te lleva a todo lo que hay metido en la lista de reproducción y y nada a seguir a ver si se me ocurre algo hoy quería hacer un un vídeo de mochilas pero no no ha podido ser porque me salió un rato la montaña y ha hecho un viento aquí en Castellón lo podéis mirar por ahí por internet impresionante vamos, impresionante esto parecía y y y he estado media hora y me he venido porque con el viento se la cabeza se me se me se me embota y no puedes hacer nada joder hombre, te sirve como entrenamiento pero no se podía apantar ni un bivac del aire que hacía impresionante estamos en una semana que que solo hace que viento y frío llover nada creo que tenía que hacer pues nada deciros que unos unos somos todos y todos somos uno todos somos iguales y igual de entusiastas igual de buenos y y alguien tiene más más caché porque se lo ha currado bastante o sea que conste que los que tienen muchos suscriptores se lo han ganado pulso que si les critica porque resulta que ahora sacan vídeos que chorras por sacar da igual están sacando vídeos porque lo necesitan y porque porque de cualquier cosa hacen un vídeo y a mí me parece muy bien lo que les noto que no que no se solidarizan con con los canales por ejemplo tener un gran canal y invitar a que se visite un canal pequeñito pero que él cree que que o que es muy bueno pues no te cuesta nada apoyar ese chico que empieza o esa chica que empieza de nuevo pero no tienden a ir a la suya y a los trolls pues que sigan metiéndome dislikes lo que le dé la gana porque yo ya me lo paso por ahí bajo la verdad se ha dicho ya que no me afecta para nada antes sí antes dices joder como voy a tener 20 likes y 15 dislikes bueno pues ya sé ya sé es como el el niño que te quita el bocadillo en el colegio joder porque es un un pirado un tonto la va pues estos son iguales bueno señores vamos a preparar la cena y y a ver la tele porque hoy no es día de salir muchas gracias y un abrazo y amor para todas y todos